Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy iniciamos la experiencia número 4 y desarrollamos la actividad número 1 para segundo año de secundaria. Titulada, reflexionamos sobre los ideales de la independencia, competencia, leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito, leer y reflexionar sobre los ideales de la independencia. Iniciamos nuestra actividad a partir de la siguiente situación significativa. María y sus amigos conversaban sobre el bicentenario de nuestra independencia nacional. Son 200 años, decía María, y para esta celebración teníamos la posibilidad de elegir entre dos caminos. El primero, pensar en el bicentenario como una gran fiesta a celebrarse el 28 de julio del 2021 por las razones que hace 200 años nos fueron dadas. El segundo, entender este hito histórico como la gran oportunidad para construir juntas y juntos el país que queremos ser, con la seguridad de que hay mucho que celebrar y mucho también que reforzar y construir. Como país, hemos optado por el segundo camino. Esto nos permitirá reflexionar y valorar los avances y logros obtenidos a partir de los aportes culturales, sociales, científicos y tecnológicos para fortalecer nuestros derechos y deberes referidos a la igualdad de oportunidades y el acceso a la energía limpia. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es leer y reflexionar sobre los ideales de la independencia. A partir de ello, establecer lo que falta lograr en nuestro país y comprometernos en alcanzarlo. Recuerda, en esta actividad desarrollaremos la competencia lectora. Para guiar nuestro proceso de lectura y garantizar que lo hagamos bien, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. Como podemos observar, en esta lista de cotejo encontramos cinco criterios que guiarán nuestro proceso de lectura. Ahora, después de leer nuestra situación significativa, reflexionamos y respondemos las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que se optó por el segundo camino para la celebración del Bicentenario? ¿Será importante imaginar el país que queremos ser? ¿Por qué? Recuerda, hemos asumido el desafío de encontrar respuestas a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que anhelamos vivir? Un país donde las ciudadanas y ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes. Ahora es momento de iniciar nuestra lectura, pero antes recordemos cómo realizar la lectura. La lectura de un texto se da en tres momentos. Uno, antes de la lectura. Dos, durante la lectura. Y tres, después de la lectura. La realización de estas tres etapas asegura la comprensión del texto. Iniciamos el proceso antes de leer. ¿Qué hacemos antes de la lectura? Antes de empezar la lectura, revisa los textos teniendo en cuenta lo siguiente. Hacemos una inspección global del texto. Lee el título y observa las imágenes. Identifica las palabras claves. Fíjate en el número de párrafos que contiene el texto y anota lo que has observado. Recuerda que para realizar esta inspección tienes un minuto por cada texto. Iniciamos la prelectura del texto número 1, el cual se titula Reflexiones sobre la Independencia. ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? Asimismo podemos identificar los párrafos que tienen el texto. Los cuales se estructuran en párrafo 1, introducción. Párrafos 2, 3 y 4 corresponde al desarrollo del texto. Y el párrafo 5, la conclusión. Nos preguntamos a partir del título, ¿de qué crees que tratará el texto? Como podemos ver, hemos subrayado en el título, los ideales de la independencia. Ahora nos preguntamos, ¿a qué tipo pertenece el texto? Como podemos observar en el texto, el tipo es expositivo argumentativo. Ahora analizamos el texto 2, el cual se titula Educación para la Generación Bicentenario. A partir del título nos preguntamos, ¿de qué crees que tratará el texto? Como podemos observar, hemos subrayado el rol de la educación en el bicentenario. Ahora identificamos los párrafos del texto. En esta primera parte encontramos dos párrafos, los cuales corresponden a la introducción del texto. Nos preguntamos, ¿a qué tipo pertenece el texto? Como podemos observar, también pertenece al tipo expositivo argumentativo. Continuamos con la prelectura del texto número 2. Identificamos los párrafos 3, 4, 5, 6 y 7, los cuales corresponden del 3 al 6 al desarrollo del texto y el párrafo 7 la conclusión del texto. Recuerda, realizamos la inspección global de un texto para establecer nuestras predicciones o hipótesis sobre el tema que se tratará en el texto, pues aún no lo hemos leído en detalle. Esto nos permitirá aproximarnos al texto apoyándonos en alguno de sus elementos que, en una mirada rápida, podemos ubicar. Ahora continuamos con la etapa durante la lectura. ¿Qué hacemos durante la lectura? Ahora nos toca leer los textos. Para la lectura, tomemos en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Al leer, subraya o marca aquellas palabras o frases que llamen la atención. 2. Toma apuntes y escribe aquellas ideas o preguntas que se te van ocurriendo a medida que vas leyendo. Ten en cuenta, al terminar de leer, completa la información que se requiere sobre los textos que has leído en el cuadro que te presentamos a continuación. Iniciamos la segunda lectura y el análisis de nuestro texto número 1 titulado Reflexiones sobre la Independencia. ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? Ahora nos preguntamos sobre el tema. ¿De qué trata el texto? Como pudimos identificar en la prelectura, el texto trata sobre los ideales de la independencia. Ahora identificamos las ideas principales en cada párrafo de nuestro texto. Para esto nos ayudamos de las técnicas, el subrayado, el parafraseo y el sumillado. En este primer párrafo identificamos la siguiente idea principal. La independencia significó la lucha por la libertad del poder imperial. Ahora identificamos la siguiente idea principal que corresponde a los párrafos 2, 3 y 4. Los ideales de la independencia fueron la libertad, la justicia, la igualdad, equidad en el reparto de tierras y la prosperidad. Asimismo identificamos la última idea principal. Después de 200 años aún hay ideales por lograr sobre todo en el ámbito social. Ahora analizamos nuestro texto número 2 titulado Educación para la Generación Bicentenario. Identificamos el tema y nos preguntamos ¿de qué trata el texto? Como podemos observar en el texto, el tema es el rol de la educación en el Bicentenario. Asimismo identificamos la primera idea principal. La conmemoración del Bicentenario trae consigo un mensaje de esperanza pero también un desafío para la educación. Dotar de capacidades a esta generación para que sean los gestores del gran cambio. Continuamos con el análisis de nuestro texto. Para esto subrayamos, parafraseamos y sumillamos la idea principal que corresponde al desarrollo del texto. La educación en el Bicentenario tiene el desafío y la enorme tarea de desarrollar en los adolescentes capacidades pertinentes que permitan generar oportunidades de desarrollo para la población. Finalmente la idea principal de la conclusión. La adolescencia es una oportunidad de desarrollo cognitivo, pensamiento crítico y fortalecimiento de la identidad que no se puede desaprovechar. Después de realizar el análisis de ambos textos, organizamos la información. Completa la información que se requiere sobre los textos leídos en el siguiente cuadro comparativo. Como podemos observar, a través de este cuadro compararemos ambos textos a partir de los siguientes criterios de comparación. ¿Cuál es el tema, la idea principal y las ideas secundarias? A continuación te presento el cuadro comparativo de ambos textos. Texto 1. ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? Tema. Los ideales de la independencia. Idea principal. La independencia tuvo como ideales la justicia y la dignidad humana. Sin embargo, en el Bicentenario aún falta lograr que la mayoría de la población goce de estos beneficios. Ideas secundarias. Una propuesta concreta fue la constitución política como instrumento regulador de la ley. Para ello, se instauró un sistema de justicia que aplique la ley. Texto 2. Educación para la generación Bicentenario. Tema. El rol de la educación en el Bicentenario. Idea principal. La educación en el Bicentenario tiene la enorme tarea de desarrollar en los adolescentes capacidades pertinentes que permitan generar oportunidades de desarrollo para la población. Ideas secundarias. Reconocer las potencialidades y escuchar la voz de los adolescentes es clave para que la escuela responda a formar personas más capaces de aportar al desarrollo. Ahora continuamos con la última etapa de la lectura. ¿Qué hacemos después de la lectura? Después de leer el texto, realizamos las siguientes actividades. Respondemos preguntas, expresamos nuestra opinión y elaboramos conclusiones. Después de la lectura de los textos, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran las características del país que las peruanas y peruanos del tiempo de la independencia anhelaban? Se anhelaban un país libre, un país donde exista justicia e igualdad de oportunidades para el desarrollo de la población. Un país que respete la dignidad humana y administre la justicia sustentada en las leyes que establece la constitución política. ¿Por qué hay motivos para mirar con optimismo el presente y el futuro? Porque si la educación logra desarrollar en esta generación adolescente competencias y capacidades de forma pertinente, puede impulsar y ensanchar oportunidades de desarrollo personal, ciudadano y económico. Continuamos dando respuesta a las preguntas. ¿Por qué se dice que la educación tiene la capacidad de transformar la vida de las personas? Porque la educación es un proceso que busca formar integralmente al individuo a lo largo de la vida. Es por tanto el motor que permite capacitar a las personas para comprender su realidad y transformarla. ¿Los textos leídos contribuirán a lograr el reto propuesto en la experiencia? ¿Por qué? Sí, la lectura de estos textos permite conocer cuáles fueron los ideales que motivaron la independencia de nuestra patria, así como tener una mirada clara sobre los retos que enfrenta la educación para generar nuevas oportunidades que permitan el desarrollo futuro de nuestra población. Después de responder estas preguntas, recuerda, ¿cuál es la intención de las autoras de los textos que has leído en esta actividad? Para esto nos ayudamos del siguiente cuadro. Texto 1. ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? Intención de la autora. Dar a conocer cuáles fueron los ideales que se plantearon para la independencia y reflexionar qué tanto se ha avanzado y qué falta lograr. Texto 2. Educación para la generación bicentenario. ¿Cuál es la intención de la autora? Reflexionar sobre cuál es la escuela a la que aspiran los adolescentes de la generación del bicentenario y el potencial que tienen para forjar sus proyectos de vida y aportar al bien común. Ahora expresamos nuestra opinión. En un párrafo del texto titulado Educación para la generación del bicentenario se señala, bicentenario debe ser una de las palabras más pronunciadas o escritas en los últimos meses en el Perú. Lo interesante de esta recurrente mención es que tiene, además de un carácter conmemorativo, un alto contenido esperanzador. ¿Qué opinas? ¿Crees que además de un carácter conmemorativo, la celebración del bicentenario tiene un carácter esperanzador? ¿Por qué? Celebrar el bicentenario de nuestra independencia despierta esperanza en nuestro futuro próximo. Esperanza de disminuir las grandes brechas de desigualdad entre pobres y ricos, de eliminar toda práctica discriminatoria, de promover la igualdad de oportunidades para ambos géneros, etc. Todo ello permitirá consolidar a nuestra patria como un país moderno e inclusivo y, de la mano de esta nueva generación, alcanzar el desarrollo que tanto anhelamos. Después de expresar nuestra opinión, ahora escribimos un texto basado en nuestras reflexiones sobre la lectura de ambos textos. A continuación te presento un ejemplo de este texto. Este texto se titula Los grandes desafíos del bicentenario. La independencia del Perú se logró teniendo como base los anhelos que las peruanas y peruanos de 1821 tenían para nuestro país. No obstante, después de 200 años conviene preguntarnos ¿cuáles son los ideales que quedan por lograr? ¿Qué podemos hacer para lograrlos? La respuesta a estas preguntas nos muestra que, pese a la notable bonanza económica y los esfuerzos del gobierno por lograr un país más justo y equitativo, aún persisten grandes brechas de desigualdad y exclusión, pues la gran mayoría de nuestra población no goza de los beneficios. En ese sentido, es de vital importancia trabajar en forma conjunta y generar las condiciones para disminuir estas brechas sociales y permita consolidar nuestra independencia y alcanzar el verdadero desarrollo. Después de escribir este corto texto, evaluamos nuestros avances. Ahora nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Para realizar el proceso de evaluación, utilizaremos la siguiente lista de cotejo. Iniciamos la evaluación de nuestro proceso de lectura. Criterio 1. Identifique el tema y las ideas principales y secundarias de los textos leídos. ¿Cómo pudimos verificar si identificamos las ideas principales y secundarias de los textos que leímos? ¿Deduje el propósito comunicativo y la intención de las autoras de los textos? Como pudimos ver en el análisis, dedujimos el propósito comunicativo de ambos textos. ¿Relacioné el contenido de los textos y el problema a resolver que se presente la situación? Después del análisis, podemos ver que si relacionamos el contenido y los problemas a resolver. ¿Opiné sobre el significado de celebrar el bicentenario de nuestra independencia? ¿Cómo pudimos observar si expresamos nuestra opinión? ¿Establecí conclusiones a partir de los hechos y afirmaciones que se desprende de los textos? Como pudimos observar en el análisis, aún nos falta mejorar esta parte del proceso. Bien, hemos culminado la actividad. En esta actividad reflexionamos sobre los ideales de las peruanas y peruanos de 1821 y planteamos nuestras ideas sobre lo que aún necesitamos seguir construyendo para lograr el país que anhelamos. En la siguiente actividad analizaremos fuentes sobre el legado cultural del Perú antiguo. Espero que estas orientaciones te permitan culminar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!